El día de hoy me encontré este pequeño aparato que es un magnetizador desmagnetizador Lo había visto en algunos videos y ahora que lo compré ya quiero usarlo Para rápido, este aparato sirve, no se que traiga por dentro, no lo voy a abrir Sirve para que las puntas que agarran las pijas se magneticen o se desmagneticen Por ejemplo aquí dice que la tengo que pasar Y ahora, después de haberla magnetizado ya la pasamos por acá Ahora vamos a probar con estas diferentes pijas que tengo aquí ¿Qué pasó? No No ¿Qué pasó ahí? Estoy haciendo que es más por la punta como entra aquí Igual estoy haciendo algo mal, pero vamos a ver En diferentes pijas que tengo Magnetiza la punta propiamente, pero no me está sirviendo para Esto es una gran falla O lo que compré está mal O realmente no sirve Lo que veo es que sí funciona para magnetizar un poco y desmagnetizar O sea, ahorita sí, si se dan cuenta ya no, ni siquiera agarra una pija Pero el de magnetizado No sé Ustedes díganme qué piensan Porque no veo Un poquito, pero Sinceramente Con gasto de dinero Ahí se va a quedar Como lo ven No funcionó muy bien Como agregado aquí Esta es una punta de maquita Que le colocas la punta aquí Y Ya sirve para Magnetizar Pero Es con puntas pequeñas Permítanme tantito Como bebiario cultural Les muestro Esta punta de maquita Que El magnetismo lo tiene en esta parte Esta parte Es donde está el imán Porque si se dan cuenta Si agarro aquí No sirve Pero cuando colocamos la punta Ahí está Y este sí Tiene un poderoso Magneto Y pues sirve bastante bien Porque pues ahí ya Y son diferentes pijas Tienen diferentes acabados Y materiales Para el caso Yo siento que es mejor Utilizar O comprar Estas puntas magnéticas Porque Tienen un mejor funcionamiento Que comprar Este Sinceramente No No me gustó Pues Sirve para saber Me costó como unos 50 pesos 60 pesos Pero la verdad Ya Y no lo sí Pues nada Va a quedar como recuerdo Y ahí se va a quedar Porque si magnetiza Sí Se le pegaron Pero pues a la punta Nada Y este Funciona muy bien Nos vemos